Lo que viene es realmente increíble. Un agente, un agente del INPE, fue sorprendido cuando intentaba ingresar marihuana camuflada en sus zapatos al penal Castro Castro. Según señaló este trabajador, la droga iba a ser entregada a un interno. Estas imágenes muestran el preciso momento en el que un trabajador del Centro Penitenciario Castro Castro, en San Juan del Urigancho, fue intervenido cuando pretendía ingresar droga. Sí, así como lo escucha, se trata de un empleado público. El hallazgo ocurrió cuando Jorge Raúl Atuncar regresaba del refrigerio. Tras pasar por el protocolo de seguridad y el registro correspondiente, se le halló droga camuflada entre sus prendas. Por este delito, podría ser condenado a 25 años de cárcel debido a su condición de funcionario público y por intentar distribuir sustancias ilícitas en un centro penitenciario. La primera circunstancia clave es que estamos hablando de una persona que es funcionario público. Y la segunda circunstancia clave en este caso es la de que se está introduciendo droga a un establecimiento penitencial. Entonces, estas dos circunstancias evidentemente colocan a la persona en la posibilidad de que le coloquen hasta 25 años de privación de libertad. Tras retirarle los calzados, se encontró en el interior cuatro paquetes de marihuana por un peso aproximado de 300 gramos. Este hombre que llevaba más de 30 años trabajando en el área de mantenimiento, confesó que las sustancias eran para un interno que se dedica al tráfico ilícito de drogas dentro del penal. Se identificó al interno según su pabellón correspondiente. Agentes de la de PINCRI de San Juan de Lurigancho acudieron al penal. Las investigaciones ahora son direccionadas a los posibles vínculos entre internos y trabajadores del mismo. Para el caso concreto, la pena aplicable para esta persona sería una pena mucho más alta porque estaría oscilando entre los 15 y los 25 años de pena privativa de libertad. Un acto que le costó más de 30 años de trayectoria y que hoy lo tiene en la mira de la justicia. Las investigaciones continúan en el penal de Castro Castro. En Lince, un teléfono.